Muy bien, vamos allá. ¿Tenía algún punto de atributo por gastar? No. Y el volumen... Me pasa. Me pasa. Muy bien, vamos a ver esto que estabas haciendo. Libro a los orcos. Encuentro los discos. Vale, eso es lo que estaba haciendo. Vale, vamos a cambiar. Aquí. Tú te pones por aquí con este y tu ahí. Vale. 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 Creo que voy a matar a estos. Vale. 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 No, 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 no. Vale. Tenía cuatro bajas. Venga. Vale. Con la suerte he prendido. Vale. 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 Sí, vale, pues pienso que ya está, podría hacer esto por pillar un poco más de sangre y para adelante, que hablando de sangre, como está la teasta, vale. Y los sobrantes, ¿a dónde fueron? Es una buena cuestión, creo que tenía que haber interactuado con este. Pero bueno, ahora ya lo sé por accidente. Y el otro sería... no, ahí es el que tengo ya. Es ahí. ¿Qué será? Yendo por aquí. Vale. Y tú estabas ahí durmiendo. Muy bien. Me faltan cristales, ¿no? Ajá. Vale. Y, está listo. Y, está listo. Sí, está listo. Y, está listo. ¡Suscríbete! 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 Este es el indicador señala la dirección de un glaciar gigante de dimensiones increíbles. La leyenda dice que es un lugar donde Sarasa duerme de vez en cuando. Volverá cuando todo el hielo se haya fundido y el ciclo volverá a empezar. Muy bien. Bueno, va. Acepto. Este es el nivel máximo. No. Venga ya, hombre. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Y tú tienes también… ¡Dale! ¡Uff! Vale. Pues me pillas en mal momento. Vale, este va cogiendo oro, es por aquí arriba que hay. Extrañamente muy apacible todo. Piedra. Gano cuatro. Tengo que ahorrar. Bueno, ahorrar. Sí, ahorrar. Pero el mercado no voy a pasar. Supongo que irás hacia abajo. No. Cómo no. Otra cosa sería más rara. Y puede ser que llegues en un día. Sigo con el plano. Otra cosa es que aproveche para coger aquí tropas. No va a valer para mucho, pero. Tengo el problema de que aquí no hice esta mejora. No. 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 A ver si no llega. No. 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 3, 14, a ver si el objetivo es hacer daño, ahí, ah, ya dos eso, bueno, acá la puerta me encura, y, ah, ya dos, bueno, 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 pero bueno, derrotar a los vampiros ya es placer, y, ah, ya dos, bueno, y, ah, ya dos, bueno, ya dos, bueno, y, ah, 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 ya dos, bueno, bueno, y, ah, ya dos, bueno, y, ah, ya dos, y, ah, ya dos, Bueno y acudió ser un poco más para qué chando que todavía no voy a salvar a los barcos a callos como bien aquí está flipado estoy por aceptar pero no vamos a probar esta que esta que vale wow si me salió esa suerte igual la mataba pero es que está en forma espiritual además cosa está Vamos. Vamos. Muy bien. Vale. Tenemos. Matar a este. Matar a ese. Vale, creo que voy a cambiar. Creo que te voy a echar a ti. Para aprovechar esto así. Ahí llega. Bueno, si acabo el plan igualmente. ¿También hace un contra porción todo esto? No. 100%. Pues a saco. A ver. No. 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 Golpe de remo, y ahora tenemos, matar o matar, vale, huyes, con lo cual me he robado los artefactos, desagradable, y este se ha acercado demasiado. Pues, vamos a quedar aquí. Oh. Qué suerte. Era muy improbable que me saliese otro igual. Vale, y aquí cual tenemos, ah, nada importante, vale, y tropas, unos poquitas de estas. Y tú también. Aquí ya había sonido, ¿no? Espera. Sí. ¿Cuántos andas más tú que ella? ¿Qué tienes de pasar y vas? No tienes la de andar. Y ya sé, que es porque sin tropas. Supongo que será eso. ¿Por qué fuiste en barco? No sé. ¿Qué? Vale. Ya está. Toleo el juego. Toleo durísimamente. Vale. Benditos juegos. vamos a ver Y ya está. la salta de ahí no me gusta voy a ir a por tropas y tuve que explorar por ahí ahí lo viene todo el turno con eso ya puedo trabajar De hecho no es bueno estar a un castillo de perder así que creo que voy a priorizar el recuperar un castillo y ya luego sigo con lo de liberar a los orcos Espero que lo corras vea bien bien no bien vamos a repetir esto ahora vamos a cambiar un poco la estructura o incluso la se vamos a ver ya acá la foca rara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Además os colocio mucho Así que... Voy ahora por allá Si lo pegas es con suerte No... No colo No... Vamos a ver si está aquí Alcanzalanzas. Bueno, vale, a tu racha. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 vale ahora mismo no tiene lo del contragolpe así que hasta luego vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y no, ya! ¡Sigue aquí donde la puedo! ¡Siete de ocho! ¿Cuánto vida tiene esta tío? ¡Diez! ¡Guay! De esos tengo muchísimas bajas! ¡Gracias! 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 ¡Oh, madre mía! ¡Qué robo! ¡Dos acciones adicionales en un solo turno! ¿Qué es eso? Vale, debería priorizar subir a esto, pero ahora mismo me faltan cristales, así que... Vale, eso está, pues voy a ir por aquí a limpiar los cautivos, y luego si eso me pillo ese castillo de ahí. Ya voy a dejar, venga, que no quiero más bajas ahora. Muy bien, pegan bastante con magia, así que tal vez... Es que solo uno, y esto me da más cinco, no hay color. E implosión también que un día para que no se resucitasen. Pues voy a hacer una impresión. Echa la impresión primero, y luego esto. Vale. Vale, 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 vale. Y este lo curaron. A ver, vamos a guardar esto, vamos a poner esto tal que así. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale ¡Suscríbete! No se puede obligarlos a pisar esto otra vez. ¡Suscríbete! No, ni movieron ya. Demasiado hialo. Para sus voces. Pues... Como se va a quitar... Bueno, esta terminación, ¿no? Yo luego llamo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale... ¡Vamos! 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 bueno, tendrá que ganar bueno, tendrá que ganar venga ya hombre, eso no se lo cree nadie bueno, tendrá que ganar 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 hmmmm bueno, tendrá que ganar bueno, tendrá que ganar bueno, tendrá que ganar ¿por qué lo tengo ahí abajo y arriba? si solo lo tengo una vez vale, hmmmm bueno, tendrá que ganar vale, no tengo el último nivel desbloqueado y sale la cobertura vale, no se parará vale voy a pillarme estos cristales creo que merecen la pena pero no por eso vale, a ver algo parecido tengo que hacer son muchos son muchos son muchos son muchos, eh señor igual me la meta igual me la meta ah no apuntar a otra vale, vale bueno, entonces puedo ir ya por hasta hasta no, está congelado puedo ir a por hasta no, no, no estoy primero son muchos tiene que haber colocado aquí a los a los saltarenas a los saltarenas vale, como estoy no podrían llegar pero tampoco van a pensar ya lo que es la pena tiene que haberlos molido lo que es está andando pa'l pela a ver a ver Puede ser bonito, pero como me voy a apagar a ellos después. Creo que los voy a dejar a melee ahí fuera. Toca ir. Hay que aprovechar que tienen la cura. Uff. Ahora tienen la cura. Estos están kaput. Y estos... están bastante tocados también. Ya anda todo. Tengo que darle. Y... 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 Al final la inversión no era tan buena, eh. Y... 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 Ahora no llego ahí. Puff, que ruena. Si todavía es buena moral. Podría llegar de aquí a allá, pero si no, no voy a poder. Puff, que ruena. Puff, que ruena. Puff, que ruena. Vale. Vamos allá. Levantar un kill que ya no se va a levantar a recuperar de estas. Tienen que ser estas. Cabrón. Al final sale mucho peor, creo, que el auto cambio. Creo que sí. Puff, que ruena. Puff, que ruena. Madre mía, que de bajas. Madre mía, que ruena. Está mal. Tiene que ruena. Y, no lo sé. porque aquí mortífero, mortífero, así que básicamente toca volver a la base. El turno de las heridas, ya se baja. Casi que no, y de artefactos, el de minería, y nada interesante, lo que sé, rayos en cadena, frente de regeneración, a ver, está mejor, está mejor. Y me hablo todavía de lagrimas de asa, indicando que hay una aquí. Estos castillos, sí que esto debe ser lagrimas de asa, y esto será lagrimas de asa, así que son estas tres. Tal y como están, me llevarán mi tiempo a pillarlas. Está pensado como para coger as antes del último castillo. No antes. Esto ya se lo piensa mejor. El de la zona nevada también. ¿Quién soy yo para llevarles a contraria? Bien. Tiene que tener la atención. ¡Vamos! 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 Vale, y ahora como me parecen, insignificante, alta, aquí hay un montón de mortíferos, y mortífera, y luego está este, que tendría que ir en algún momento a hablar con él, ah, es por ahí, es por ahí. Pues eso lo podría ir cosechando ya, realmente. Sí. Y esos van, como parásitos, a interceptar a esta. Son lo peor, ¿eh? Si no tiene nada. Vale. Realmente si llega el agua, ya no tendría peligro, porque ellos no van a poder hacer nada ya. Vale. 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 Voy a hablar ya con la sede venga. Vamos a dejarlo así para que crezcan más las poblaciones la semana que viene. Y la semana que viene ya pillo todo y voy a saco paco. Bueno, esto tiene una forma de... Aquí, ¿no? Sí. Os lo voy a dejar aquí.